Estamos en el paraje natural, siguen estas obras de destrucción de este paraje único de la costa de Málaga. Aquí hay acoso diario de la policía local, de este alcalde fascista, porque hay que decirlo así de claro, en el 2018 en Málaga hay un alcalde que fue presidente de la Diputación de Málaga con Francisco Franco, este dictador fascista, y este alcalde manda a diario la policía a acosar a los ecologistas, a los activistas que estamos defendiendo este paraje, y aquí han venido secreta, policía local, a multarnos, a notificarnos que estamos acampados, que esto es ilegal, lo ilegal es esto, que veis detrás, lleno de hormigones, de cemento, que sigue esta obra con total impunidad, como si nada, y todo para construir 10 terrenos de fútbol. Ese es el mundo al revés. ¿En qué mundo vivimos? Parece que hemos normalizado la barbarie y defender lo defendible, los espacios naturales, es ya un delito. Por favor, estamos ya cansados aquí a diario, policía, persecución, acoso, insultos, esto no puede seguir así. Por favor, aquí en el paraje natural, aquí os muestro la denuncia, la notificación, no somos delincuentes, somos activistas que estamos defendiendo este paraje natural de Araicanal.